. . . . . . Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Estoy trabajando del avión. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muchachos, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está usted? Estamos trabajando con eso. Hoy día hay 750.000 chilenas y chilenos que están sin pega. Y estar sin pega es un drama, no es solamente que no hay con qué parar la olla. Las personas que salen todos los días a buscar trabajo y vuelven en la tarde con las manos vacías es una sensación de falta de dignidad, de falta de reconocimiento. Así que crear trabajo. Piensen ustedes que si son 750.000 las chilenas y chilenos que están sin pegas, detrás de ellas hay una familia, hay mujeres, hay hijos. O sea, hay 3 millones de chilenos que hoy día lo están pasando muy mal. Y por tanto crear trabajo para todos. Buenos trabajos, ¿cómo dice usted? Un buen trabajo significa buenos sueldos. Bueno, tiene razón. Un buen trabajo tiene que ser con buen sueldo, con estabilidad, que a uno lo traten con dignidad, que además puede ir progresando porque uno en la vida va aprendiendo. Uno parte como aprendí, después va aprendiendo, si tiene acceso a la capacitación va creciendo, va progresando en la vida y eso es un buen trabajo. Pero para tener un buen trabajo necesitamos también que la economía ande bien, que la economía sea una economía capaz de crecer, de invertir, de crear trabajo, de emprender. ¡Gracias!